Hola digo amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a Peaky de Friday Night Runky y listo vamos a empezar entonces por la cabeza por el pelo de este famoso personaje de una serie de Cartoon Networks que no me acuerdo en este momento como se llaman si ustedes saben pónganlo en los comentarios y le vamos a hacer unos grandes y atraladores ojos y ahora vamos a hacer los detalles del glitcheado y de la corrupción vamos a hacer los detalles bastante molestan independiente de este personaje con los dientes de los dientes y vamos a poner en los comentarios que otro personaje de otro FNP tienen que dibujen o de otra serie y vamos a hacer una gran boca con dos grandes dientes en realidad en la imagen que estoy dibujando solamente se van a ver dos dientes voy a llegar a la boca de un conejo y, en el crinamiento actuales, en el lado derecho, donde uno tiene mucha corrupción en el hombro, la·v. de la orejita con el nombre, en la orejita un soporte y una cola una colita de pelo y tritar el personaje más para nuestra gran colección de friday night pumpkin casi 200 dibujos van a encontrar en esa lista de reproducción que se las dejo al final y en las tarjetas aquí en la parte en esta esquina van a encontrar una bolita blanca donde van a ver todos los dibujos que les recomiendo las manos son muy agudas continuamos con mi cuerpo las piernas espero les guste digo amigos este dibujo y si es así recuerden demostrarlo con un gran me gusta y compartir el video con sus amigos para que también aprendan a dibujar a un poco aterrador este modo así era muy bien ya ya Vamos a poner aquí mucho el detalle de corrupción. Y ahorita vamos a empezar a pintar todo lo que es el licheado. Ok, calzable mal y no me va a dar. Vamos a ver si me alcanza para hacer la pierna eléctrica, vamos a empezar a hacerlo bien. Vamos a hacer todo lo posible para que nos alcance. Por el momento no parece una sierra eléctrica. Es bastante extraño. Esto es el mismo caso. Ahora vamos a hacer el borde aquí de la sierra. Listo. Y ahora sí vamos a empezar a pintar. Voy a empezar pintando la sierra eléctrica con un color gris claro. Voy a empezar pintar. Le echeo es un各o local que lo incluye con un éxito. Vivoque la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!